Los Apos del Perú Los Apos del Perú Sentimiento y pasión ¡Llévala! Decías que tú me querías Pero mentira, todo era falso Jurabas que tú me amabas Mentira, todo era falso Decías que tú me querías Pero mentira, todo era falso Jurabas que tú me amabas Mentira, todo era falso Decías quererme con bandidades Con puras mentiras y falsedades Desabas mis labios y hasta llorabas Mentira, todo era falso Decías quererme con bandidades Con puras mentiras y falsedades Desabas mis labios y hasta llorabas Mentira, todo era falso ¿Por qué? ¿Por qué buscaste el camino más fácil? La mentira, la falsedad Me besabas Me besabas Hasta llorabas ¿Y todo para qué? Pon apuras Solo jugabas conmigo, mujer Decías que tú me querías Pero mentira, todo era falso Jurabas que tú me amabas Mentira, todo era falso Decías que tú me querías Pero mentira, todo era falso Jurabas que tú me amabas Mentira, todo era falso Decías quererme con bandidades Con puras mentiras y falsedades Besabas mis labios y hasta llorabas Mentira, todo era falso Decías quererme con bandidades Con puras mentiras y falsedades Besabas que tú me amabas Besabas mis labios y hasta llorabas Mentira, todo era falso Recordarás sin embargo Los días que hemos vivido Por mentirosa y fingida Llorarás toda tu vida Recordarás sin embargo Los besos que yo te daba Por mentirosa y fingida Llorarás toda tu vida Llorarás toda tu vida Llorarás toda tu vida Llorarás toda tu vida Y todo el Valle del Mantaro Los apus del Perú ¡No hay más! Los apus del Perú Las egoístas